Tiene la experiencia de atendernos el doctor Adrián Tócoli, abogado provisionalista. Ya hemos explicado por qué no han sabido eso simultáneamente. Es un problema ajeno a la voluntad de ellos, tema técnico. Adrián, bueno, te quedan cinco minutos del programa para comentar lo que vos quieras desde el punto de vista de cómo sigue esta historia, desde el punto de vista, sobre todo, judicial. Ya hablamos recién con Eugenio de la expectativa que hay en el Parlamento sobre el pronunciamiento definitivo que va a tener diputados sobre el tema notatoria y lo que queda de ida todavía de diputados al Senado de la reforma o media sanción de diputados. Adrián. Hola Mario, ¿cómo estás vos? Lo escuché a Eugenio y primero, para darle un poquito de tranquilidad a la gente, coincido plenamente con lo que dice que sería poco probable, por decirlo de alguna manera, que la Cámara de Diputados dé vuelta esto de las moratorias, porque en realidad era resistido en la Cámara de Diputados, pero tenía un factor que morigeraba la eliminación de las moratorias, que era la jubilación proporcional. Esto también se elimina, el capítulo, directamente en la Cámara de Senadores, y por lo que he hablado con diputados, la verdad que parece muy poco probable que esto suceda, principalmente porque va a decantar, y esto fue parte del debate en el año pasado, en febrero del año pasado, en Extraordinarias, en donde se planteó que todo este cambio, volver a repetirse, la cuestión de las moratorias tenía corto alcance. Ese corto alcance simplemente termina en marzo del año que viene, no hay extensión posible de las moratorias, entonces terminarla cinco o seis meses antes no tiene sentido. Así que en este camino parece que las moratorias continúan, por lo menos hasta marzo del año que viene, y difícilmente más allá de eso. Esto le dará, por supuesto, al Congreso la posibilidad, a los radicales diría, la posibilidad de trabajar un poco mejor un proyecto de ejulaciones proporcionales para, si se quiere seguir la línea del presidente de la nación, que dice, separemos los que aportaron de los que no aportaron, dar beneficios no contributivos para los que no tuvieron aporte, si los que tienen algo de aporte, darle algo parecido a una jubilación, digo, porque si no es una jubilación plena, no tiene que ser igual. Esto por un lado. Por el otro, me hiciste la pregunta de tribunales. La verdad es que hasta que no se defina la ley, que esperamos que demore alrededor de un mes en la Cámara de Senadores, tiene que ser parte del proceso legislativo, es pasar por comisiones, y las comisiones que tienen que tratar la ley de inmovilidad, no digo van a frenar, pero van a tratar de llamar a algún experto, alguna situación, y por sobre todas las cosas, tienen un talón de aquiles, la ley que ha salido de la Cámara de Diputados, que es que no estima de dónde va a salir el financiamiento, lo cual técnicamente la hace ilegal. Esto es un pequeño problemita que tiene la ley, la ley va en contra de la ley de leyes, que dice que tienen que, cuando se genera un nuevo gasto, establecer el origen de los fondos. Entonces, este detalle, una pavada, va a generar alguna demora posiblemente en el tratamiento. Si el presidente insiste en el veto, cosa que es posible que suceda, quizás un veto parcial, recién entonces tendríamos alguna sentencia judicial. Entonces no, recién entonces estarían dadas las condiciones para que la Corte Suprema empiece a trabajar un expediente, después de que se expida el sistema legislativo. Bueno, Adrián, te agradezco mucho tu síntesis de estos momentos, además que realmente, pese a este delay un poquito técnico, realmente ambos han redondeado, tanto Eugenio como vos, este panorama que se presenta hoy, veremos qué pasa la semana próxima. Gracias por habernos acompañado y buen fin de semana. Un placer, gracias por el llamado. Ahí estaba, gracias. Ahí estaba el doctor Adrián Tócoli, abogado previsionalista.